Dice para desde Brooklyn, salimos, ya estamos aquí para ese Alex, Dalito, Sonido, Jensi para Sonido, Latin Fire para Sonido, Roca y Serio y todos los que faltaron. Para Nacho el del rancio, tan poquito. Iniciamos suave, publicidades teles, todos los abuelos Barrio 3 allá Guerrero. Organización Fabel, vamos a bailar, llegó la gente de Roca Estéreo, hoy contigo Magia, hoy nos acompaña Latipsi, 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 hoy presentes, iniciamos suave, vamos a bailar. Dice en México el águila de la independencia, en Nueva York la Estátula de la Libertad, Brooklyn Estrellatas en éxito, los reyes del bandido imperio. Venga para Sol Rack, Judy Castillo, Príncipe Slippi, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Para Smoky Marquito Play, Yarixa Juanito, Ernest González, Coyequita Perea, J.K. Dreamer, sonrisas. Para el cerco, Camulín, para Andrés, Production Fuerza, Triste, DJ Punky, Smith, Chuy, para Mikey, Chapo, Cazuela, Svalli, Rey, Mariverde, Ozzy, que hay cruzitos. ¡Pachatas para cachorros, chiquis! Lo dice el video bravo, y todos se votaron. ¡Oye! ¡Má, má, má! ¡Piarecido! ¡Echen el piadito! ¿Qué pasó, mijo? Lluvia de maquillazos para sonidos y veis. ¡Wei, wei, wei! ¡Pachatas para sonidos y veis! ¡Qué chingo de amarillo! ¡Esa pusa! Por las noches yo te sueño entre mis brazos. ¡Ya te escucho! ¡El chingo de amarillo presente! ¡Fuego! Y despierto, y tú no estás allá a mi lado. ¡Échale sabor! ¡Ese caigo! Carguen al caibo, todos los chumilotes y todos los cachos de guerrero, todos los comisarios el diente café, para el danque y toda la 8-6, hoy presente Magia Samerrón. Magia, Magia, Magia. Vamos a bailar felicidades sonido California. Mi medida, mi total necesidad, por las noches, yo te sueño entre mis brazos, y hasta escucho el dulce tín, se llama ¿Qué haré yo? Para el chile frito, el único chile que anda parado, después de tres, pero de tres bailes, ¿cómo se llama? ¡Vamos! Dicen, único original, padre y nuestro. Tú que estás en los bailes falsificados, que sea tu reino, les mandes, líbranos de todas. Ibitación, no nos dejes caer. Organización Zumbides aquí. Lampa, Guerrero, Caibo, Pompeya, Pico, Sapo, Winnie. Para Guacho, Bravencito, Montana, Pachas, Tribo, Rus, Ruki. Para Chuyo, Chivo, Chaggy, Tribilín, Lalo. Todos los que faltaron. ¿Qué haré yo? ¿Qué haré yo? ¿Qué haré yo? Barrio Solidero. Barrio Mendoza. ¿Qué pasó? Aquí estoy con el Michel Chocchi. Barrio Solidero. Y sonidiando Nueva York. Barcos en vivo. ¡Hueba! ¡Venga la correntita! ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Por las noches yo te sueño entre mis brazos. ¡Hueba! Ya te escucho. Y todos los changuitos. ¡Ese títeres! Y despierto. Que baile la sombra, que brinque el disco. ¡Ya te vi! Y me mata la distancia entre los dos. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Y se oye magia. Para que tú le damos la bienvenida. Aquí en Cuispanas. Todos los chumiles. Bajando al barrio. Todos. ¡Miraos! El Jaibo. Popeye. Y el Tripa. El Castro. Winnie. Chucho. Esa Rudy. Y todos los que mandaron. ¡Puro! ¡Puro chumilote! ¡Puro chumilote! ¡Hoy presente! ¡Magia! ¡Otra vez! ¡Magia! ¡Una vez más! ¡Magia! Dice tres por tres son nueve. Todos los chumiles. ¡Nadie los mueve! ¡Ese Jaibo! Y el Popeye. Gracias. Hoy. El número que nos dijo la grabación. Hoy para el Jaibo. Que también está de mantener en largo. Se está cumpliendo años. Hoy. Hoy. Gracias.